Es un equipo, cuando no funciona, no tiene la culpa ni el entrenador, ni los jugadores, porque eso es lo que hay. Usted no puede salir adelante si los jugadores no dan lo que tienen que darse. ¿Qué considera usted que le hace falta al equipo para volver a la Sendaltru? Buscar gente que sirva. Dice el campo, buscar gente que tenga coraje. Que dame la camiseta, dice usted. Sí, que tenga coraje. En el campo está la gente que se suda, que trabaja duro. Es más, ahí hay uno o dos que son del campo y se ve la diferencia cuando jugaron, ya están viejos. Es lo que se ocupa. Sinceramente yo pienso que deberían de ser un poco más entendidos, digamos, en el sentido de que deberían de buscar un poco más de profesionales en el campo del entrenamiento del equipo, porque siempre los mismos, todo el tiempo los mismos, están rotando los mismos técnicos a nivel nacional y no sé si eso es porque no hay recursos, pero deberían de buscar una academia en Argentina que entrene a alguien que sea para Pérez Celedón. O en Colombia incluso, cuando estuvo el señor aquel Pixi, Restrepo, y las cosas eran distintas, ¿verdad? Ahora, uno no puede decir que todo es malo, porque también a veces no hay recursos y uno entiende eso. Antes, como decía Mauricio Montero, en los 90, en los 80, hay gente que juega la camiseta y se echó ya las nalgas, debo decirlo, pero es así. Hay jugadores que son muy buenos y hay que rescatarlo eso. Hay gente que verdaderamente merece estar donde están, pero hay quienes no se puede. ¿Y sobre el resultado de ahorita, del equipo? Bien, tocaba, tocaba, ¿verdad? ¿Una mala racha ha tenido? Sí, sinceramente sí, yo pienso que sí. Y no podemos culpar a nadie, ni al técnico, ni a nadie, porque este muchacho estuvo en Cartago, estuvo en la liga, él ya tiene carrera, es un muchacho muy maduro. Y yo pienso que merece también los aplausos, como todos. La parte, digamos, administrativa, el presidente, todos merecen los aplausos, pero le pasa a la liga, le pasa a Zapis, a Cartago y a Heredia, que son los que siempre han estado arriba, que a veces tienen malos momentos y eso también es una cosa que tenemos que rescatarla en todo aspecto y en la vida diaria de cada uno de nosotros, porque todos tenemos, ¿verdad?, vicisitudes. En la vida siempre vamos a tener esas cosas y esos tropiezos, pero sí, ojalá que el Pérez pueda hacer un mejor papel en el próximo campeonato, ¿verdad? Malísimo, lástima, es muy lamentable porque eso afecta mucho al Cantón y la gente está muy decepcionada. No sé qué es lo que ha pasado, no estoy tan informado, pero sí es muy lamentable, esperamos más de Pérez. Bueno, estuvo a punto de llegar al sótano, ¿verdad?, por un buen resultado. El fin de semana logró mantenerse en onceada posición, ¿verdad? Sí, eso es lo más lamentable. Bueno, ahora esperar lo que viene en el próximo campeonato y esperemos que mejoren, que hagan nuevas contrataciones, que es lo que se ocupa. Bueno, ahí vemos que se hacen contrataciones, pero parece que no funcionan, ¿verdad? Esto es la parte que uno no entiende administrativamente, pienso que es donde está el problema. Ojalá se pueda corregir y mejorar para que sea mejor el otro campeonato. Tener buenos resultados, ¿considera que si el equipo está mejor, también el positivismo en el Cantón mejora? Ni lo dudes, eso es parte fundamental para el crecimiento del Cantón y la economía. Es muy importante, eso es lo que necesitamos ahorita.